No tengo intención de dar convocatorias, no tengo ningún problema en comentar cómo ha ido la semana con los jugadores. En el caso de Euros sí que ha intentado entrenar con el equipo, pero en el día de hoy otra vez se ha vuelto a retirar, por lo tanto no está disponible. Y al resto de jugadores vamos a ir con todos los disponibles. Los jugadores siguen su proceso de recuperación. Hugo, que ya creo que la semana que viene, el próximo entrenamiento, volverá al equipo. Y los demás son jugadores o que están como Toni fuera del equipo o el resto, Jasper, Gabi y Hugo. Perdón, Jasper, Gabi y ya no hay más. Esos dos son los que están en proceso de recuperación. Los demás, con los disponibles, iremos al siguiente partido. Es el turno de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quieras. ¿Qué tal, míster? Hola, buenas tardes. En los últimos días, míster, están saliendo nombres de jugadores. Es normal, el mercado está a punto de abrirse. ¿Estos nombres que salen vienen directamente del club? Como usted bien sabe, usted conoce. No, yo no sé, yo no sé, yo no sé de dónde vienen. Realmente no sé de dónde vienen. Tú sí sabrás, yo no. Ah, bueno. Bueno, pero no me digas que tú sabes porque me das a entender como que yo realmente lo sé. No lo sé. Pero usted sabe que se filtran los nombres. Sí, vale. Pero no yo. Es a lo que yo me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Los que van a venir. Te entiendo, sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, yo le quiero preguntar por eso. Yo le quiero preguntar por el perfil de los jugadores que están sonando. Son jugadores jóvenes que no están teniendo minutos en su club. Yo quería saber si ese es el perfil de jugador que ahora mismo usted necesita para el equipo. Si le gustaría que llegase otro tipo de jugador. O a no ser que, claro, viendo lo que pasó en el mercado anterior, prefiera que le traigan algo a que no le traigan nada en este mercado. Gracias. Bueno, a ver, como me vais a preguntar varios y lo vais a intentar de diversas maneras, voy a ser, y os entiendo perfectamente, pero también creo que me debéis de entender a mí en el sentido de que en estos momentos creo que de lo que debemos de hablar, o de lo que yo debo de hablar, no vosotros, de lo que yo debo de hablar es de los jugadores que tengo y del partido de mañana. Todo lo que se refiere a posibles incorporaciones y a posibles fichajes no tienen sentido para mí. No sé qué jugadores van a venir, si van a venir, no lo sé. Ya os lo he dicho muchas veces, no lo sé. Entonces prefiero estar centrado porque creo que realmente es mi trabajo y mi responsabilidad la de intentar con los jugadores que tengo tratar de hacer un buen partido mañana y conseguir un buen resultado, que es lo que realmente necesitamos. Lo demás, ya veremos, es cierto que está cerca el mercado, pero ya veremos qué sucede. Es el turno de Nostre Sport. David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, Visteto. Hola, buenas tardes. A falta del partido de mañana, va a terminar 2020 con solo una victoria fuera de casa. No me preocupa esta estadística teniendo en cuenta que mañana Valencia visita un campo en el que nunca ha perdido. Hombre, a ver, las estadísticas, es cierto que cuando son en ese sentido, con ese tipo de cifras, pues sí que te dan una información de la necesidad que tiene de mejorar, ¿no? Fuera de casa. Es algo obvio y que no podemos esconder. Pero bueno, también, lógicamente, las estadísticas se van haciendo día a día y en cada partido y con esa intención vamos con la de aumentar las victorias en el próximo partido y tratar de que sea un poquito mejor cada día. Lo demás, ya he dicho en otras ocasiones, que el pasado sí que siempre te puede dar información para ver realmente cuál es tu presente, pero lo que me preocupa es trabajar mucho el presente para tener un presente y un futuro mejor. Bueno, en eso estamos y trabajando lo mejor posible. Es el turno de Cadena SER. Carlos Martínez, cuando quieras, Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después del último partido contra el Sevilla, se generó bastante debate por el cambio del sistema y, sobre todo, por las posteriores declaraciones, tanto las tuyas, en las que reconociste que no habías tenido tiempo de prepararlo entre un partido y otro, y del propio Carlos Soler diciendo, básicamente, que habían salido perdidos durante la primera media hora. Eso no dijo. Eso no dijo. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos, no. Más o menos que más. Pero eso no dijo. Dijo que no se había trabajado. ¿No se encontraban cómodos? ¿No se encontraban cómodos en el campo al principio porque no se había trabajado? Sí, es verdad. ¿Eso te parece mejor? No es que me parezca mejor o no. Es que creo, como me dices, pones en boca de un jugador unas palabras que no ha dicho, simplemente y sin ningún otro ánimo, más que nada que de aclararlo, nada más. Vale, pues que no se sintieron cómodos en el tramo inicial del partido, la primera media hora, porque no se había trabajado el sistema. Creo que en eso coincidimos. Sí, sí. Ahora, al no haber estado euros durante toda la semana, toda la preparación del partido de mañana, imagino que ese sistema, si lo vas a volver a utilizar, si piensas volverlo a utilizar, porque la ausencia de euros creo que es la que condicionó que utilizaras el sistema contra el Sevilla, no sé, y si no lo corriges, ese sistema ahora sí que estará más trabajado como para poderlo utilizar en el partido de mañana. Como bien dices, pues bueno, teníamos una serie de condicionantes que me hicieron el optar por ese cambio de sistema tratando de buscar una solidez en el equipo que de otra manera no la veía, el estar más equilibrados, el contrarrestar bien todo el poderío en juego aéreo que tenía el rival, esa fuerza física del rival y bueno, y el estar también equilibrados un poco en nuestros ataques con esos jugadores en intermedias, con Chedi, con Gonzalo, con nuestro punta. Bueno, tratábamos de buscar los carriles un poquito más largos y utilizarlos más de lo que los utilizamos, sinceramente. Bueno, con más o menos trabajo fue la opción que creí que era la mejor y es cierto que, lo que yo dije también el día previo, que por los pocos días que había entre un partido y otro, poco tiempo real y efectivo había para trabajarlo, cualquier cosa, y en este caso un cambio de sistema todavía menos. Lo que hemos trabajado esta semana, pues sí, hemos trabajado, hemos preparado el partido de la mejor manera posible y hemos tenido tiempo para, más tiempo, porque al final hemos entrenado cinco de los últimos siete días, en un periodo navideño creo que el equipo ha trabajado bien, se fue después del último partido, entrenamos antes de irse dos días de descanso, cuando volvieron todos muy bien, han trabajado creo con bastante intensidad y que estamos en buenas condiciones para preparar el siguiente partido, para jugar el siguiente partido. Como digo, hemos tenido tiempo para trabajar y sin entrar en el detalle de si hemos trabajado más un sistema u otro, porque al final creo que eso no hace más que dar un poco información a rivales de lo que hemos hecho, pues bueno, más que nada por no contestarte más al detalle, sino porque creo que tampoco es oportuno el dar más información, pero sí que hemos tenido más tiempo para trabajarlo. Es el turno del desmarque Valencia, Chema Tarazona, cuando quieras, Chema. Buenas tardes, ministro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues al final los jugadores tienen sus momentos, entiendo que tengo que tomar decisiones y elegir lo que creo que es mejor y en su momento es cierto que Titi tuvo una continuidad en el equipo, con buenas actuaciones y que posteriormente ha jugado más ratos. Bueno, son decisiones, como digo, pensando en lo que creo que es mejor para el equipo y debe de seguir trabajando para cuando tenga la oportunidad otra vez desde el inicio, pues demostrarlo, como hay otros muchos compañeros que están en la misma situación y posibilidades para jugar siempre tiene desde el momento que está en convocatoria y que está disponible. Creo que es un jugador que se puede contar con él y cuando lo creamos oportuno pues lo haremos, nada más. Es el turno de Plaza Deportiva, Roberto Ferriol. Cuando quieras, Roberto. Hola, míster. Hola. Buenas tardes, ya. Buenas tardes. Te pregunto justo por esto último que has dicho. No te pregunto por nombres concretos, en este caso por Thierry o por otros futbolistas que no estén disputando demasiados minutos, pero estamos hablando mucho de llegados, mucho de fichajes, mucho de sumar efectivos, pero ¿hay algún futbolista en la plantilla que haya hablado contigo o que haya dicho que necesita más minutos, que quiere minutos? ¿Hay algún futbolista que no esté contento con esos minutos que está jugando y que se le pueda abrir las puertas para salir del equipo? Hombre, a ver, no ha habido ningún jugador que haya venido a hablar conmigo, a quejarse de la falta de minutos, pero entiendo que no es tampoco una señal de que ellos estén contentos. Lógicamente estarán descontentos los que menos participan, pero ese descontento lo muestran con una buena actitud entrenando, con una buena disposición para ayudar al equipo y de momento yo no tengo conocimiento de ningún interés de ninguno de estos jugadores por salir. Es el turno de Apunt Media, José B. Sánchez, cuando quieras, José B. Hola, ministro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte en primer lugar cuál ha sido tu sensación al saber que una petición expresa tuya de este verano, como está aquí en Café, pueda acabar recalando en una operación relámpago por un equipo rival de tu misma liga, como es el Villarreal. Y también si el equipo, un equipo tan joven como es el tuyo, o jugadores que nunca se han visto en una situación como la de esta temporada, es consciente de la peligrosidad de estar a un punto de defensa a esta altura. Bueno, yo creo que somos conscientes todos de la situación en la que estamos y de la importancia de cada partido y de cada punto que hay en juego. Creo que todos no es necesario tener más o menos años para ser conscientes de eso. Bueno, por ello yo creo que es importante cuidar cada detalle en cada entrenamiento y tratar de ser muy exigente y muy responsable en todo lo que hacemos. Bueno, al final luego hay que demostrarlo en cada partido y espero que seamos capaces de hacerlo con más frecuencia, con más constancia y cuanto antes mejor. Con respecto a lo que me preguntabas de este jugador, bueno, es un jugador que ahora mismo no es de nuestro equipo, no tiene mucho sentido hablar sobre ello, pero por el pasado que nos une y que fue un jugador mío en el pasado, pues bueno, lo único que puedo sentir es un poco el agradecimiento hacia ese jugador por el tiempo que estuvimos juntos, por todo lo que trabajó para que las cosas fueran bien en ese tiempo y que en el futuro le deseo lo mejor vaya donde vaya, personalmente porque personal y profesionalmente se lo merece, donde va, donde no va, pues ya el destino lo va marcando, no yo y bueno, personalmente le deseo lo mejor donde vaya. Es el turno del diario Marca, Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día 23 de diciembre fue el propio presidente el que, vamos, contó que había estado con usted en Paterra y que le había mostrado su apoyo. Sí. Me gustaría preguntarle si en esa conversación, como se ha hablado mucho de reuniones, de si se habla o no sé si se habla de mercado, si se habla de mercado, si le dijo que, pues que puede haber más opciones ahora que en verano o lo dejó todo un poco en el aire. Muchas gracias. Bueno, es cierto que el día 23, después del entrenamiento, que fue un entrenamiento bastante pronto, estuve un rato con el presidente y bueno, como él ya ha manifestado, pues me mostró un poco el apoyo de cara al trabajo y bueno, yo creo que ya lo ha explicado él bien lo que vino a hacer a Paterna y no tiene mucho sentido tampoco que yo hable más sobre eso y menos, como ya sabes, sobre el tema de fichajes. Es el turno de Radio Sport. Javi Morey, cuando quieras, Javi. Hola, ¿qué tal, míster? Hola, buenas. Yo estoy repitiendo en las últimas ruedas de prensa, que no consigo otra cosa que no sea la victoria, pero la realidad es que tan solo una victoria en los últimos 11 partidos, 3 en los 15 partidos de Liga Disputados, él está faltando al equipo para tratar de conseguir los 3 puntos y si se puede cildar de final el partido de mañana estando a un punto del descenso. Gracias. Bueno, son, a ver, motivos, entiendo que habrá varios, porque las circunstancias cada vez son diferentes y los rivales también. Y desde luego voy a seguir repitiendo lo mismo, porque es mi manera de ser, de afrontar las cosas con ese optimismo y tratando de ser lo más positivo posible. Luego pasan muchas circunstancias y muchos condicionantes que hacen que las cosas salgan mejor o peor. no hay solo un motivo por el que no hemos sido capaces de mejorar esos registros. ¿Me preguntabas alguna otra cosa? Perdona, y se me ha ido lo último que me has dicho. Sí, sí, perdona. Bueno, para mí, o lo que yo he sentido es lo que te puedo decir. Yo, desde que he aterrizado en este club, sé que tengo que jugar finales cada partido y así las afronto. Cada partido lo afronto así. No sé realmente cuál será el último partido de mi etapa aquí. No lo sé cuál va a ser. Pero yo sí sé que voy a afrontar cada partido con la máxima ilusión y dándole la importancia que merece a cada partido y a cada punto que hay en juego, como ya he dicho antes. Y creo que, en este sentido, los jugadores son conscientes de la importancia, de lo que me preguntas, en concreto del próximo partido. Vamos acabando por el diario AS, Julián Burgos. Cuando quieras, Julián. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Has intentado explicar antes por encima la reunión, porque ya lo dijo el presidente el día 23. Entiendo que no vas a, evidentemente, comentar nada de lo que se dijo allí. Pero hace dos ruedas de prensa, o una anterior, no recuerdo, dijiste que no sabías nada de fichaje, ni creías que lo ibas a saber, que lo ibas a saber en algún momento. ¿Crees que después de esta reunión las posturas se han acercado tanto? Igual sí que te dan ese tipo de información. Y luego, como soy el último, ya creo, comentanos algo de Granada, que no has dicho nada. No he dicho nada, exacto. No he dicho nada porque no me habéis preguntado, pero me hubiera gustado hablar. Bueno, me hubiera gustado. Contesto con gusto a lo que me preguntéis y a vuestro interés, pero que digo que es a lo que yo quiero darle la importancia al partido de mañana. Con respecto a lo del presidente, bueno, ya sabéis, ya ha sido claro cuál es mi responsabilidad, ya ha sido claro que he transmitido al presidente desde hace ya mucho tiempo cuáles sean las necesidades, que creo que sí que es parte de mi responsabilidad, con un trabajo más cercano o más alejado con posterioridad. Sí que creo que debo de decir las necesidades que tiene el equipo y eso el presidente ya lo sabe desde hace tiempo. A partir de ahí ya he manifestado que me tengo que centrar en lo que es lo mío, que es entrenar y que las decisiones que se tengan que tomar con respecto a la plantilla tendréis que preguntárselas a otras personas, que no van a ser mi responsabilidad y no voy a tener que dar explicaciones sobre ese tipo de movimientos porque no es mi trabajo, ya lo he dicho, ni es mi responsabilidad. A partir de ahí, del Granada podemos hablar todo lo que quieras. Es decir, un rival que está creo que compitiendo a gran nivel en todas las competiciones que está realizando, un equipo realmente equipo, compacto, por encima de individualidades, por encima de ausencias de jugadores que puedan tener, siempre mantienen una estructura muy fuerte, una estructura que compite a alto nivel y que entiendo que con un sistema muy definido en ese 4-3-3, 4-1-4-1, pues siempre generador de juego ofensivo, con bastante profundidad de sus laterales, con bastante solidez con ese jugador que mantiene el equilibrio en el medio campo, como Gon Alonso, y con interiores que veremos cuáles son los dos definitivamente los que juegan, pero con interiores que aportan tanto trabajo como mucha presencia en área contraria. Bueno, extremos que pueden ser jugadores más propios de esa posición o jugadores más puntas reconvertidos que lo hacen todavía con unos matices más ofensivos, a pierna cambiada, a pierna natural, tienen diferentes variantes que pueden hacer esos matices al equipo diferente, pero en definitiva un equipo, pues eso, sobre todo equipo y que compite bastante bien. Bueno, acabamos con las provincias, Juan Carlos Villena, cuando quieras, Juan Carlos. A ver, ahora, hola, Víctor. Hola, buenas tardes. Al ir del encuentro con el presidente, no le voy a preguntar el mercado, la pregunta no va a preguntar, pero sí de alguna sensación que a usted le deja ese tipo de encuentros. Le preguntaba antes sobre el compañero José Luis Sánchez de Apunt, si las plantillas y sus jugadores, usted les veía conscientes de lo que ahora mismo hay en juego, con la posición que tiene el club. Yo le quiero preguntar si usted tiene la sensación de que el club, y ponga en la palabra club al que usted considera oportuno, el cliente y el resto de directivos del club, son conscientes de, después de este mercado de invierno, si no viene ningún refuerzo con algún lesionado de larga duración que tiene usted como Tilesen, y más aún, si sale algún jugador y no viene nadie, es una opción que puede estar abierta, si usted cree que el club es consciente del peligro deportivo real que hay, si cuando comete la segunda vuelta y se cierra ese pase de fichas, el equipo no logra esas dos victorias consecutivas que le darían el escalón hacia arriba, que puede llegar evidentemente, pero si eso no llega, usted ha dicho que la plantilla es consciente, usted no es un recién llegado al fútbol, y me imagino que también considera que hay un peligro latente. ¿Usted cree que el club es consciente del peligro real que pueda haber? Bueno, como me vas casi contestando tú un poco a la pregunta, los jugadores sí que, y yo, que somos los que en el día a día, y todos los que estamos en el día a día en este trabajo, sí que creo que somos conscientes de la importancia de lo que hay en juego, y en este caso, que sí que puede ser más mi responsabilidad, en la de, como he dicho antes, el transmitir o el haber transmitido en su momento, cuando he considerado que era oportuno, la importancia de reforzar esta plantilla. Una vez que he cumplido con esa obligación y que ya no es mi responsabilidad, la de tener que buscar en ese mercado jugadores o tener que hacer las operaciones, porque tampoco tengo ni el control financiero ni tengo una serie de controles para tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, cuando ya he cumplido con mi obligación, a partir de ahí yo no sé hasta qué punto se es consciente o no de la importancia de reforzar esa plantilla. Esas preguntas no son para mí, me gustaría contestarte, pero no son para mí. Entonces, yo sí que te puedo decir que he sido muy exigente, que he sido muy constante en transmitir esas necesidades cuando creía que era oportuno. El hablar mucho sobre ello a posteriori, lo tengo que hacer porque me preguntáis sobre ello, pero no es mi responsabilidad y no debo de estar hablando constantemente sobre ello porque creo que realmente puede distraer lo que realmente es importante, que es ese partido de mañana que, como tú dices, hay que ser consciente de la importancia de los tres puntos. Y en esta rueda de prensa, que como digo, yo estoy encantado de responder a lo que me preguntáis, pues sobre el rival ha habido una pregunta. Y entonces yo, ya os digo, no tengo la más mínima queja sobre ello, pero sí que también denota un poco cómo está la situación. O sea, realmente es importante el partido y yo quiero hablar del partido de mañana y todos sabéis que es importante el partido de mañana, pero realmente las preguntas van más por otro lado, pues porque al final creéis en el desarrollo de vuestro trabajo y sois los profesionales que interesa más o que puede interesar más otro tipo de cosas. Perfecto, me parece perfecto. Nada más, no tengo nada que decir ni nada más mínima queja, pero sí decir que tengo que, yo, dentro de lo que tengo que responder a las preguntas, también focalizar en lo que creo que es, como decís todos, lo importante que es el partido de mañana, la victoria de mañana y el repetir una vez más que necesitamos los tres puntos de mañana y que los necesitamos, no es que son importantes, los necesitamos. Y con esa necesidad hay que jugar el partido. Gracias.